Este año leí 36 libros tan buenos que muchos fueron relecturas y otros sin duda los volveré a leer Así que en este video les voy a contar en un minuto de que trata cada uno de estos 36 libros Por qué lo recomiendo y qué aprendí de ellos Así que siéntanse cómodos porque este video va a ser larguito Pero les prometo que cuando acabe van a quedar con una lista de libros recomendados para leer buenísimo Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario Y antes de comenzar a hablarles de todos los 36 libros que leí este año Les quiero contar que muchos de ellos los leí en mis grupos de lectura a los que ustedes por supuesto se pueden inscribir Uno es el CLE, mi club de lectura virtual privado Y el otro las lecturas conjuntas del Estante que es público, por YouTube y gratuito Si quieren saber las diferencias, cómo funciona cada uno y cómo inscribirse Les voy a dejar este video por acá y además también los enlaces para inscribirse en la descripción Pero empecemos ya con los libros en orden cronológico desde enero hasta diciembre de 2023 Empezando por uno que me encantó y del que aprendí cosas muy interesantes A todos nos ha pasado que en discusiones o en toma de decisiones en el hogar, en el trabajo, con los amigos Muchas veces no estamos de acuerdo como con lo que se está hablando Pero no expresamos nuestra opinión por miedo al que dirán Y es que sí, a veces nos da miedo o pena llevar la contraria A mí me pasa, pero me pasaba muchísimo más hasta que leí El Arte de Llevar la Contraria de Todd Kashtam Y tres cosas muy interesantes e importantes que aprendí Fueron a entender la psicología detrás de por qué nos da pena O no nos sentimos cómodos diciendo opiniones contrarias a las de la mayoría Pero lo interesante es que el libro da tips para romper con esas barreras Que no nos dejan expresar sobre todo las opiniones impopulares También nos enseña a escuchar y a valorar mejor la opinión del otro Para entender sus ideas y también para fortalecer las propias Eso sí, contar que nos da estrategias para expresar nuestras ideas y convencer al otro Este libro está súper apoyado en estudios psicológicos Miren, todo esto o más son notas de estudios académicos Pero no es un libro así como acartunado Es muy sencillo de leer y muy entretenido Entretenido como el próximo libro que leí Que es de una sencillez pero de una profundidad increíble Fue una lectura que hice en mi club para prepararme Para otro libro que íbamos a leer del mismo autor Y fue por supuesto Rebelión en la Granja Animal Farm de George Orwell Que esta vez releí en inglés Y que recomiendo muchísimo para quien tenga un nivel medio en el idioma Este libro relata como los animales de una granja Se rebelan contra los humanos opresores para establecer una sociedad igualitaria La lucha es liderada por los cerdos Y aunque consiguen conquistar la granja Pronto se revelará como el poder corrompe Es una crítica a los gobiernos totalitarios Y George Orwell prácticamente tomó como molde personajes y eventos de la revolución rusa El siguiente libro que lo leí en el Kindle Me dejó como un poquito confundido Confundido porque me confirmó que aunque la autora me parece muy interesante Pues como que no logro conectar con sus libros Se trata de la azotea de Fernanda Trías Que aborda la vida de una mujer que por heridas pasadas Y ante la incertidumbre del mundo Decide encerrarse en su casa para no salir más El único lugar al que sale es la azotea de su edificio Que se convierte como en un espacio de tranquilidad y de reflexión Y es que esta es una novela muy reflexiva, sofocante, claustrofóbica Sobre la memoria, la búsqueda de identidad y la soledad Es una novela interesante, disfruté medianamente leerla Es muy cortita, pero como cuando pienso en leerla es como No, gracias Cosa que no pasa con el siguiente libro Porque de hecho también fue una relectura Y es un libro clásico, súper famoso, genial Que tiene una de las historias de amor que me parecen más interesantes en toda la literatura Pero esa no es la única parte relevante del libro Porque en realidad tiene otras interesantísimas Y es un libro tan famoso y popular e influyente Que de hecho inspiró un comercial de Apple Estoy hablando de 1984 de George Orwell Que es una distopía sobre un gobierno totalitario Que controla la verdad y la realidad Para mantener al país en una guerra continua Que justifica, por ejemplo Las condiciones precarias y de vigilancia en las que viven sus habitantes Winston Smith, su protagonista, desafía la opresión Explorando la lucha por la libertad individual Que lo llevará a descubrir cosas muy interesantes Entre esas, esta historia de amor Y otras que obvio no les voy a contar Lean el libro Este libro me parece magnífico por sus reflexiones sobre el poder El lenguaje, la libertad Y como les digo, esa historia de amor es genial Y es como un respiro fresco y lindo A partes muy tristes y muy oscuras de esta obra Libro esencial e inevitable que todo el mundo debería de leer Y llegamos al primer libro de cuentos que leí este año Al que le tengo mucho cariño, entre otras cosas Porque me reconectó con una persona muy querida Su autora, Lina Parra Malas posturas es una colección de 11 cuentos Y mis favoritos fueron Día de visitas y leyes Lina es una antigua amiga de la familia Y ahora es una escritoria que cada vez se posiciona más en la escena literaria de Medellín Y me encanta porque Lina rescata mucho sobre la esencia y tradiciones de nuestra tierra Antioquia A la vez que se cuestiona sobre temas muy importantes Como la feminidad, el cuerpo y el acto creativo Y es que escribir es un acto de creación como lo es la traducción Y por cierto es un acto muy complicado Porque por ejemplo ¿Cómo traducir Rayuela o 100 años de soledad? Y eso lo responde este libro If this be treason, translation and its discontents Que son las memorias de Gregory Rabasa El traductor estadounidense Que hizo la versión en inglés de muchos libros del boom Aquí Rabasa cuenta cómo se convirtió en traductor literario Y cómo ser reclutado en la segunda guerra mundial Lo ayudó a entender mejor la traducción En este libro nos cuenta su visión de la traducción Y su experiencia leyendo autores latinoamericanos tan importantes Como García Márquez, Julio Cortaza, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Clarice Lispector y más Este libro me encantó también porque está lleno de un humor muy fresco Y tiene grandes reflexiones sobre la traducción y el lenguaje Y hablando de libros sobre los secretos y la belleza de las palabras El próximo es uno hermoso Yo estudié traducción en la universidad Y después de que me gradué no he tenido mucho contacto con la práctica de la traducción Así que decidí este año empezar a leer más libros sobre traducción Y hablar sobre eso en el canal Y por eso aparte del libro de Rabasa Leí este año Translation as Transhumans Traducir como Transhumar Esa es la traducción en español De la traductora francesa Mireille Gansel Este libro que leí en mi Kindle es una belleza Está lleno de poesía Porque la traductora traduce sobre todo este género Y nos muestra de una manera hermosa Como cada palabra de cada idioma está cargada de significado Un significado muchas veces objetivo Es decir que para cada persona Y especialmente para los poetas Las palabras están cargadas de recuerdos Y de esencias De ecos y matices Que no están en el diccionario Sino en la relación que cada uno tiene con esas palabras Es decir que cada uno de nosotros Los hablantes de las lenguas Pero especialmente los poetas Que trabajan con el idioma Tenemos aparte de la definición estándar De una palabra que está en los diccionarios Unos recuerdos Unos matices Unas esencias en cada palabra que usamos Que son muy subjetivas Y eso es lo que nos muestra Mireille Que cada palabra es como un ser Entonces traducir una palabra de un lenguaje a otro Es como traspasar una persona de un lugar a otro Es decir Transhumar Que bello libro Y si hablamos de poesía El próximo libro es como un poema de 280 páginas Es sin duda uno de mis libros favoritos del año Me reí demasiado con él Me retó Y aprendí demasiadas cosas Que aún resonan en mí Se trata Por supuesto De El otoño del patriarca De Gabriel García Márquez Que cuenta la historia de un dictador Que reina por más de 100 años en su país Y que como el arquetipo del dictador Es un machote Amado Y temido Con poder sobre las personas de su pueblo Pero no sobre el corazón Esta es reconocida por el mismo García Márquez Como su obra maestra Y muchos críticos y lectores concuerdan Otros no Porque es un libro complicado Pero sin duda Es una obra supremamente interesante Y es que miren la cantidad de notas que leí Y dice Me encantó este libro Es un deleite Pero si hablamos de un libro Que me encantó leer este año Tenemos que hablar del siguiente Este libro lo quería leer Desde el año pasado Que fui a Vietnam Y es que esta obra Es la perfecta Para comprender de forma fácil Y muy bonita La cultura Y la historia residente De este país El canto de las montañas De Nguyen Phan Khe Mai Narra la historia De tres generaciones De una familia vietnamita Que sufre las calamidades De la guerra El hambruna Y el colonialismo Este es un libro hermoso Facilísimo de leer Que te introduce A la comida La música Los paisajes Las costumbres La historia Y la cultura de Vietnam Este libro es de esos Facilísimos de recomendar Puede que no sea un libro Que le fascine así El libro favorito De la vida de alguien Pero estoy seguro De que la mayoría de la gente Lo va a disfrutar muchísimo Muy sencillo de leer Supremamente recomendado Esos libros Comodines Que le gusten a todo el mundo Hay también otro libro De esos en esta lista Del que les voy a hablar Más tarde Pero vamos con el siguiente libro Otro libro Que es requete Ultra Hiper mega Releído Este libro Lo he leído por lo menos Siete veces Y la razón Es que lo traduje yo Con una amiga Este libro reúne Nueve cuentos Y un poema De Kay Chopin Una autora estadounidense Supremamente interesante Del siglo XIX Los cuentos de este libro Son cortos Entretenidos Y son sorpresivos Con giros increíbles Al final Además Nos permite adentrarnos En los paisajes Del sur de Estados Unidos Y como la mayoría De los cuentos Son protagonizados Por mujeres También reflexiona mucho Sobre el papel de la mujer En la sociedad Entonces Con temas como La libertad Del matrimonio La maternidad Y el deseo Por cierto Si quieren comprar este libro Que es una edición bilingüe En inglés y en español Lo pueden comprar En la tienda Del estante Les dejo el enlace En la descripción Y también Les voy a dejar enlaces Para que compren cualquiera De los libros Que estoy mencionando En este video Como por ejemplo El siguiente Que es un libro fantástico Que si se trata Historias protagonizadas Por mujeres Este es uno De los más memorables Y más cautivadores Más intrigantes Más obsesivos Que leí este año La escritura De este libro Que leí en mi Kindle Es de una clase De una elegancia Sin igual Es una delicia Es como comerse Un postre De alta cocina Fino Exquisito Dulce Pero no empalagoso Aunque bueno La protagonista De este libro Si es un poquito Intensa Y obsesiva Carta de una desconocida Estefans Faye Narra la historia De una mujer Que decide En su lecho de muerte Escribirle una carta A su amor platónico De toda la vida Contándole Un secreto Inimaginable Sobre este libro Hice una reseña Ya en el canal Que la pueden ver Por acá También les dejo El enlace En la descripción Y es que Es un libro Que me fascinó Que leí dos veces Porque es muy cortito No como el siguiente libro Que no es corto Tampoco es súper largo Pero es Tan aburrido La mitad de este libro Es tan aburrido Que a uno se le hace larguísimo Yo no sé si lo volvería a leer Porque la verdad Es súper soporífero Pero Si tiene unas partes geniales Que merecería Revisitarlas por ahí Que yo Después de que lo leí este año Y que Le hemos hecho tantos chistes En el club de lectura Pues cada vez que lo recuerdo Como que no soy capaz De odiarlo Se trata de Walden De Henry David Thoreau Que es una especie De diario ensayo Donde el famoso filósofo Estadounidense Del siglo XIX Relata como fue su experiencia De irse a vivir a un bosque Solo durante dos años El viejo quería experimentar La vida de primera mano Buscando su propia comida Y sobreviviendo En lo salvaje Aunque en realidad Él no está en lo salvaje Está en un bosque Como a dos kilómetros De su casa Pero eso sí El libro está lleno De sabiduría Y corrientes de pensamiento Como el minimalismo Y esto de vivir Una vida sencilla Beben demasiado De las ideas De este libro Pero como es un diario Donde el autor relata Esta experiencia Y a irse a vivir solo Al bosque Pues tiene cosas Muy relevantes Como por ejemplo Cuánto le valió Comprar madera O semillas De alguna cosa Que sembró Entonces realmente Ahí es súper aburrido Súper irrelevante Pero tiene frases Fantásticas O sea Frases Patatuarse Y yo recogí Mis 70 favoritas En un artículo En mi blog Elestanteliterario.com Así que si las quieren ver Ahí está el enlace En la descripción Y si el libro pasado Fue decepcionante Porque esperaba mucho de él Es un súper Hiper mega clásico Pues el siguiente Es todo lo contrario Porque no esperaba nada Y me encantó Es por supuesto Las estrellas son negras De Arnoldo Palacio Que narra un día En la vida de Ira Un chico afro Del pacífico colombiano Que deambula por su pueblo Buscándole el sentido A su vida miserable El lenguaje El dialecto De este libro Es protagonista Y delicioso A la vez Que su historia Es entre triste Dolorosa Pero esperanzadora Este año Leí cómic Por primera vez En mi vida O al menos En mi vida adulta Y leí el libro Que yo creo que es El perfecto Para entrar en este género También llamado La novela gráfica Está hablando De Persepolis De Marian Satrapi Que cuenta la historia De una niña Que le toca vivir La represiva revolución Islámica en Irán Y que crece en el exilio Buscando su verdadera identidad Entre la libertad de Occidente Y las tradiciones La memoria Y la violencia De su amado oriente Específicamente de Irán Este libro de hecho Es una autobiografía De Marian Satrapi Su autora Y tiene una película También muy famosa Que está hecha En el mismo estilo De ilustraciones Que el libro Un clásico Definitivamente De la novela gráfica Clásico Como el siguiente libro Que leí Que de hecho También tiene películas Varias Pero que le han hecho Mucho daño Porque lo han vendido Como una historia de amor Cuando no lo es Bueno Si hay varias relaciones De amor en el libro Pero son tan tóxicas Y horribles Violentas Que uno se pregunta Si eso realmente es amor Pero eso No es lo que me pareció A mi interesante De Cumbres Borrascosas De Emily Bronte Que tiene cosas fantásticas Entre esas La estructura narrativa Que es como un chismecito Contado por La empleada doméstica De una de las casas De los protagonistas Y además me encantó Que el lenguaje Específicamente El dialecto Como el de Irra En las estrellas son negras Es protagonista Especialmente En un personaje Llamado Joseph Además Este libro Lo recuerdo Con mucho cariño Porque lo leímos En mi club de lectura Y Imagínense Que tuvimos la oportunidad De hablar Con Nicole Damonville Alegría La traductora De esta edición Fue una experiencia fantástica Porque logramos entender Mucho de lo que hay detrás De traducir una obra Como estas Como les dije Tiene un especial Interés Y dificultad En el lenguaje Los que siguen el canal Hace rato Saben que a mi me gusta Hacer la conexión Entre la literatura Y los viajes Me gusta ir a los lugares A las ciudades Donde ocurren Mis libros favoritos Por eso he viajado A Cartagena Budapest París Y otras ciudades del mundo Para hablar de los libros Que ocurren en ellas Porque conocer El territorio Donde ocurre una novela Es a veces muy importante Para entenderla Y apreciarla Y quizás por eso Yo no aprecié tanto En primer momento Este librito Que leí en un día Me parece un libro Muy normal Pero tiene un lugar Muy importante en mi corazón Y después Lo comprendí Y lo aprecié muchísimo más Cuando fui A Ciudad de México Lugar donde ocurre Las batallas en el desierto De José Emilio Pacheco Que cuenta la historia De un chico Carlos Que se enamora De la mamá De su mejor amigo La relación entre ellos Estropea Por supuesto Y por eso Años después Carlos rememora Esa época de su vida Y recuerda Cómo era La Ciudad de México De entonces La Ciudad de su niñez Y por eso Ahora digo Que entiendo Y aprecio más este libro Porque fui a México El mes pasado En noviembre Y pude ver las calles Los lugares Comer la comida Escuchar las canciones Sentir la esencia De un país Que está retratado En una época Con mucha nostalgia En este libro Oigan Antes de hablarles Del siguiente libro Tengo que contarles Que me da como pisar Me siento Siendo injusto Con este libro Porque Digamos que no lo leí De la forma que era Y por eso Como que siento Que no conecté Del todo con él Aunque Presiento Veo que es una historia Y una obra extraordinaria El libro es El amante De Marguerite Duras Un clásico De la literatura francesa Ganador Del premio Goncourt Que cuenta la historia Del amor Entre una joven adolescente Y pobre De Indochina Antigua colonia francesa Y un hombre adulto Chino Y millonario Este libro Tiene un lenguaje Sensual Desborda en deseo Y también Tiene una película Muy famosa Muy interesante Buena también Y muy sensual también Que con sus imágenes Me hizo recordar mucho A mi viaje de Vietnam Del año pasado Quiero volver a leer Este libro Alguna vez en mi vida Como releí El próximo libro Que no sé si llamarlo libro Porque pues En realidad No es como un libro Ya les voy a contar Por qué Lo que pasa es que es un cuento Que yo leí En este libro de cuentos Pero también Hay quien lo llama Novela corta Y está a veces En ediciones Solito O sea No con otros cuentos Su autor Julio Cortázar Lo llama Un cuento largo Pero otro escritor Muy famoso Chileno Roberto Bolaño Lo considera Una novela larga Perdón Una novela corta Sea lo que sea El perseguidor Cuenta la vida De Johnny Carter Un saxofonista de jazz Que en el París De los años 50 Explora su arte Sus obsesiones Y la delgada línea Entre la genialidad Y la locura Si alguna vez Quieres leer Rayo de la de Julio Cortázar Te le recomiendo Que leas primero Este libro Y veas este video Y es que lo que pasa Es que el perseguidor Comparte muchos elementos Con Rayuela Y de hecho Ha sido llamado Por los críticos Como Rayuelita No sé si ustedes saben Que Rayuela Puede leerse De varias formas Lineal Del capítulo 1 Al 56 O sea A la mitad del libro Y saltando capítulos De aquí para allá En un orden propuesto Por Cortázar Y que abarca Todos los capítulos De esa forma Yo lo leí esta vez Porque ya lo había leído De la forma lineal Y me pareció genial En esta manera De leerlo Se revelan nuevos temas Historias y personajes Que le dan muchísimo Más sentido A una de las obras Más importantes De la literatura Latinoamericana A mí me encantó Releerlo de esta forma Me parece fantástico Yo recomiendo Leer Rayuela En la primera vez De forma lineal Pero hay que leerlo De esta forma Porque acá está Y acá está toda la esencia Y toda la idea Que tenía Cortázar Con un libro así Se habla De reflexiones Metafísicas Metaliterarias Y de hecho Es uno de mis libros Favoritos Que leímos En el club de lectura Este año Por cierto Si quieren saber Los otros cinco libros Vean este video Donde les hablo De los seis libros Más recomendados Que leímos este año En mi club de lectura Y para seguir leyendo El boom latinoamericano Y para conectar Mi siguiente lectura Con una anterior Que ya había hecho Pues decidí Poner en las lecturas Conjuntas de agosto A un libro De uno de mis autores De cabecera Que tengo en esta edición Que incluye varios Textos de él Pero el libro Que leí Fue La hojarasca De Gabriel García Márquez Por supuesto Que cuenta El velorio De un misterioso médico Que muere Pero nadie lo quiere enterrar Por un agravio Que le hizo A los habitantes del pueblo Según García Márquez Este libro Fue un fracaso Para él Es decir Pues lo publicó Le gustó Pero él cuenta Que era una búsqueda estética Que no logró realizar Dada su inexperiencia Como escritor Pero que después Logró realizar Con el otoño del patriarca Libro que como les dije Él considera Su obra maestra Donde sí logra Hacer Lo que él Venía buscando hacer Desde su primera novela La hojarasca Así que por eso Fue una lectura Muy interesante No es mi favorita De Gado definitivamente Pero sí Permite ver Cómo fue la evolución Artística De Gado Y es que esto De ser artística Es algo complicado Sobre todo En el sentido De hacer conocer A un público La propia obra O al menos Eso ha sido difícil Para mí Con este canal Que a veces me da Como pena Timidez O me siento Que no sé Cómo hacer Para promocionar Mi trabajo Más allá de publicar Los videos Y tener redes sociales Instagram Bla 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 Síganme ahí Y por eso Decid leer el siguiente libro Que lo leí En mi Kindle Y se me perdió el Kindle Aquí está el Kindle Se trata De Show Your Work De Austin Kleon Donde este autor Enseña precisamente eso A promocionar El trabajo del artista Como encontrar Un público Un escenario Y una voz Para nuestras obras Este libro es súper cortito Muy inspirador Y la lección más grande Que me llevo de él Es que el proceso Es el producto Este es un libro Con pequeñas lecciones Que uno a veces olvida Y por eso hay que leer Y releer Cada vez que uno Se sienta perdido Tiene frases y anécdotas De grandes artistas Así que es recomendado Si quieres saber Cómo mostrar Tu trabajo al mundo Con el siguiente libro Volví al mundo De la ficción Más específicamente A la ficción distópica Con esta obra Tan famosa Que de hecho Le hicieron una serie De televisión Que es súper popular Es El cuento de la criada De Margaret Atwood Una distópica Donde la protagonista Lucha por la supervivencia Y la libertad En un régimen totalitario Y patriarcal Resulta que En este mundo distópico Llamado La República de Gilead Muy pocos hombres Y mujeres Son fértiles Entonces La sociedad está organizada En función De la fertilidad Específicamente La fertilidad De las mujeres Así que este libro Lo pone a uno A pensar mucho Sobre la maternidad El cuerpo De la mujer La libertad Y el deseo Pero también Sobre el poder La corrupción Y el lenguaje A mi el libro Me gustó por unas cosas Por otras no tanto Pero lo que no puedo negar Es que me dejó Súper enganchado He interesado en saber ¿Qué va a pasar? Porque este libro No es autoconclusivo Es decir Tiene una segunda parte Que fue publicada Hace poco En 2017 Donde pues se continúa La historia De la protagonista Y por eso Ese libro Los testamentos De Margaret Atwood Es una de las lecturas Del club de lectura En el próximo año Ya saben Si se quieren Inscribir al CLE Les dejo el enlace En la descripción Para que disfrutemos De grandes libros Y llegamos A uno de mis libros Favoritos del año Sin duda Spoiler alert En mi video De los premios Estante literario Un video Que saco cada año Premiando en 10 categorías Los libros favoritos Que leí durante el año Este seguramente Va a ser ganador De una categoría E incluso Quizás de más Estén pendientes del canal Porque ese es el próximo video Que voy a publicar Lo voy a dejar por acá Pero les cuento Que el libro Del que les voy a hablar Ya mismo Y que es uno de mis favoritos Es Esta belleza Sofoco De Laura Ortiz Gómez Que es una colección De cuentos Que me regaló Mi querido Marco Un lector del club Cuando nos vimos En la feria del libro Él me lo recomendó Y me lo regaló Porque a él le encanta Es el embajador De este autor Y de esta autora Y de este libro Y realmente No se equivoca Marco No te equivocaste Sofoco de Laura Ortiz Gómez Tiene cuentos Sobre la violencia La tierra El deseo Y muchos más Son nueve Y solo uno Me pareció flojito El resto Son una maravilla Mis favoritos fueron Mingus el ardiente El corazón del señorito Y la cajita de Avon Y también Mención de honor Porque me gustó mucho Uno que se llama Un torito bien bonito Algo así Lean este libro En serio Si quieren un libro de cuentos Fascinante Inolvidable Actual Colombiano Este De hecho ganó un premio En 2020 El premio nacional De narrativa Elisa Mújica Fácil De recomendar ese libro No como el siguiente Que es difícil También Es una relectura Ya lo sé Me había gustado mucho La primera vez En la segunda Confirmé Porque me encanta Este libro Pero también me di cuenta Que es un libro difícil Y digo No tanto difícil Leer Aunque sí Sino difícil de recomendar Porque cuando lo leímos En mi club de lectura Pues a muchos Se les dificultó leerlo Y no lo disfrutaron demasiado Pero yo sí Otros también Es Memorias de Adriano Una novela histórica Que está muy alejada De la acción Y de los grandes momentos históricos Entonces se sienta más Como en las reflexiones Del personaje Es una obra epistolar Porque el emperador romano Adriano Le escribe una carta A sucesor Marco Aurelio Contándole Sobre su trabajo En el imperio Sobre sus reflexiones de vida Sobre el poder El amor La mortalidad Todo en una profunda Introspección filosófica Y poética Y es que sí Este libro Está lleno de ideas Filosóficas De belleza Del lenguaje Pero es difícil Por eso Puede ser aburrido A mí me sigue encantando Espero hacerle una reseña pronto Porque lo merece Pero si a ti te gustan Los libros de acción Este No es tu libro Pero ¿saben cuál sí? El siguiente Que es todo lo contrario Es un libro dinámico Que le recomendaría A todo el mundo Es de hecho Ese otro libro Comodín Del que hablé anteriormente Cuando les conté Del canto de las montañas Y es que este libro Es primero Muy famoso Segundo Lo introducí a uno A la historia de un país Muy interesante Y tercero Es una película De Hollywood Muy buena Es nada más Y nada menos que La casa De los espíritus De Isabel Allende Que narra la historia De la familia Trueba Durante varias generaciones En el convulso Chile del siglo XX Con realismo mágico Explora el amor El poder La política Y la espiritualidad Muchos dicen Que este libro Es una copia De 100 años De soledad Y yo lo leí Pensando en eso Y sí Lo confirmé Solo En el primer capítulo Donde uno sí encuentra Como parecidos Con el libro de Gao Pero de resto Este libro Es una cosa Totalmente diferente El que se quede férreo En esa opinión De que este libro Es una copia Barata De 100 años de soledad Pues básicamente No leyó más Que el primer capítulo Porque este libro Tiene otros recursos Narrativos Y otras cosas Muy interesantes Que no tiene 100 años de soledad Como se lo imaginan Este libro Seguro lo relea Otra vez en mi vida Como releí El siguiente libro También en mi Kindle También en inglés También lo recomiendo Leer en inglés Porque es muy cortico Muy sencillo Muy atrapante Un clásico De la literatura inglesa Que de hecho Ya le hice reseña En el canal La pueden ver ahí Les dejo el enlace En la descripción Y ahí cuento Es un libro Un video viejito Pero ahí les cuento Como una vez Casi mató a un man Casi Me arruina la No crean que me mate A un man Vean el video Pero sí Lo que pasa es que este libro Habla de ese lado oscuro Que todos tenemos Se trata por supuesto Del extraño caso De Doctor Jacky Y el señor High De Robert Louis Stevenson Que narra los misteriosos crímenes De un horrendo hombre En Londres Y como un abogado Se decide a encontrar El culpable Descubriendo que es La persona Que menos imaginaba Como les dije Un clásico súper recomendado Para leer en inglés Ya he hecho varios En este video Diré otro A continuación O sea Un poquito más adelante Y eso me hace pensar Que si quieren que haga un video Sobre libros recomendados En inglés Facilitos Pero muy interesantes Pues cuenten en la descripción Y lo hacemos Este libro lo conocía Desde hace rato Pero lo que me hizo leerlo Ya fue Un TikTok Es Como no Bartleby El escribiente De Herman Melville Que cuenta la historia De un empleado de Wall Street Que un día De la nada Decide dejar de trabajar Y ante las peticiones De su jefe Le responde La famosísima Y contundente frase Preferiría no hacerlo Es un libro Divertido Absurdo Y hermoso Que uno termina de leer Como con una especie De tristeza nostálica Muy diferente Al sentimiento Que uno tiene Al comenzar a leer el libro Que es más como Como de risa Como de ¿Qué es esto tan raro? Gran libro Que sin duda Agregaría a mi lista Que hice en un video Con 12 libros Clásicos Cortos Recomendados Para leer En menos de dos horas Cosa que no se podría hacer Con el siguiente libro Que si es un clásico Recomendado Pero no es corto Y no se podría leer En dos horas Pero lo cierto es que Si se podría leer Muy rápido Porque es un libro Muy dinámico La forma en que está narrado Lo interesante que es Lo atrapante Esa ambientación Y el trasfondo que tiene Hacen que uno se lea Este libro rapidito Es un clásico De clásicos Todo el mundo sabe De qué trata Todo el mundo Ha escuchado A su personaje principal Pero les cuento algo Cuando lean el libro Se van a dar cuenta De que no saben Nada de él Es por supuesto Drácula De Bram Stoker Este libro cuenta La historia de un vampiro Que viaja a Londres Donde se encontrará Con un grupo De cazavampiros Que le truncarán Sus planes Eso por resumir Pero hay otras cosas Fantásticas en este libro Otras no tanto La verdad Es un libro Que es muy cursi Demasiado cursi En muchos aspectos Pero igual Es un libro Muy muy recomendado Y lo leí Porque resulta que Obviamente En octubre Uno está como En ese mood De De literatura Miedosita Oscura Terror Que se yo Apariciones Castillos Cosas propias Del subgénero gótico Que por cierto Fue fundado De algún modo Por el siguiente libro Del que les voy a hablar Se trata Del castillo de Otranto De Horas Walpole Que cuenta La trágica E intrigante Sucesión Del trono Del principado de Otranto Donde Manfred Un príncipe avaro E interesado Recibirá la visita De misteriosos Y curiosos personajes Este libro También es como Muy absurdo Es muy charro Muy raro Y era como Tan dudoso En su calidad O yo no sé Que su autor Decidió esconderse Detrás de un Seudónimo De un supuesto Traductor Que se encontró Los manuscritos En un antiguo Castillo italiano En la edad media Un cuento rarísimo Que se inventó Horas Walpole Que por cierto Era un político inglés Y que por eso Para no dañar Su reportación Se inventó Todo este Escondite Todo este disfraz Pero que se lo quitó Cuando el libro Se empezó a volver Muy popular Y él dijo Sí, bueno Lo escribí yo Yo soy Talentoso Y el libro Se volvió tan importante Que fundó Las bases Del subgénero gótico Del que beberían Muchas otras obras Como Drácula Frankenstein E incluso Cien años de soledad Por cierto Si quieren aprender Más del género gótico Vean este video Que les dejo por acá A finales de año Hice algo Que me pareció Muy interesante A ver Yo creo que todos Tenemos el problema De que pasamos Demasiado tiempo En el celular Y quisiéramos Pasar menos Cierto Y también sé Que parte de ese tiempo En pantalla Lo pasamos En el baño Entonces yo pensé ¿Por qué este año Para reducir mi tiempo En pantalla En vez de llevarme El celular Me llevo un libro? Pero yo pensé Tiene que ser No me voy a llevar Una novela grandota Como Drácula Me voy a llevar Un libro cortito Un libro de cuentos Quizá Luego dije No A leer un libro De poemas En el baño Y eso hice Y me decidí Por este Un año y tres meses De Luis García Montero Libro hermoso Que contiene 25 poemas Donde se relata La enfermedad Y la muerte De Almuneda Grandes La escritora española Y esposa Del autor De este libro Hay unos poemas Preciosos Sobre la pérdida La enfermedad Y por supuesto Sobre el amor Ya les dije Que a mí me gusta esto De leerme libros Que ocurren En los lugares Que voy a visitar Y como en México Perdón Como en noviembre Me voy a ir a México Entonces Elegí leer dos libros Que ocurren allá El primero es este Lo interesante es Que este libro Tiene a un pueblo Como personaje Y como narrador Es decir El pueblo mismo Narra la historia De sus personajes Se trata Por supuesto De los recuerdos Del porvenir De Elena Garro Que narra la historia Del pueblo de Ixtepec Durante los convulsos Años por revolucionarios En México Es un libro lleno De magia y poesía Garro tiene una sensibilidad Increíble Para las palabras Es admirable Leer este libro Como dijo Mi querida Viole La otra mujer Dora del club Que por cierto Pues moderó La lectura de este Cuando uno lee este libro Es como leer a México Porque uno escucha Las palabras La cadencia Del lenguaje mexicano Ve la comida Que después yo pude probar El pozole Las tortillas Todo eso Escucha la música Ve los paisajes La historia La cultura mexicana Gran libro También con un tinte De realismo mágico Así que Súper recomendado Y es que México Es un país hermoso Pero también desafortunadamente Es el escenario De muchas violencias Presentes Y pasadas Y esas Las del pasado Se narran en el libro Más bestial Que leí este año Es un libro impresionante Pero fundamental Para la literatura Norteamericana Que tiene uno de los personajes Más enigmáticos De la literatura reciente Estoy hablando De Meridiano de sangre Cormac McCarthy Que sigue el viaje sangriento De una banda de forajidos Cazarrecompensas Que viajan Por la frontera Entre Estados Unidos Y México Para matar indios Es una novela Del oeste Con todas estas Características propias De ese Es un género Con paisajes sublimes Personajes Enigmáticos Y también Una crudeza Impactante Es un libro Que si Adivinen Sin duda Voy a volver a leer Es un libro complicado Pero es un libro Muy interesante Con muchas capas Que yo siento Que leí muy bien Aprendí muchísimo Leyendo este libro Con el club Pero siento Que se me escaparon Cosas Cosa que también Pasó con el siguiente libro Es que Estar de viaje Me puso como en otro mood No me dejó Concentrar mucho En los libros que leía Y este Lo tenía que leer Durante un mes Porque era de las lecturas Conjuntas Y lo leí Como en los últimos dos días Antes del en vivo Pero es un libro Fantástico Es un libro Supremamente interesante Marica Es un libro Super raro Pero me fascinó Se trata de la obra de la estrella De Clarice Lispector Que sigue la vida de Maccabea Una joven pobre En Río de Janeiro Que tiene una vida aburrida Y miserable La obra reflexiona Sobre la soledad La pobreza Las injusticias sociales Y el significado de la vida Es un poquito metafísica Existencialista también Pero este libro Tiene una trampa Genial Y es que Más que contar La historia de Maccabea La protagonista El narrador Se interesa Por reflexionar Sobre la escritura La ficción El lenguaje Y su vida propia Que pareciera ser Más miserable Que la de Maccabea Porque al menos ella Como que no se da cuenta De que su vida Es un fiasco Aburrida Y... Pero este escritor Este narrador Sí Y entonces Eso lo hace Muchísimo más Miserable a él Marica Es que fue puta Libro Chimba Parce Gran libro Chimba Como dos libros Que leí En diciembre Los libros de temporada A mí me gusta Leer libros así Como con la época del año Como Octubre Misterio Y no sé qué Y en diciembre Me gusta leer libros de navidad O que tengan una relación Con diciembre Con esta época Y el primero Es un libro Que quería leer Hace como tres años Siempre Llegaba a diciembre Y no lo alcanzaba a leer Entonces dije No, para el próximo año Me llevaba así tres años Y este año dije La chimba Pues hijo de puta Con horrea Lo leo ¿Por qué lo leo? Discúlpenme Que esté tan grosero Pero es que este libro Tiene a la grosería Como lenguaje Y como poesía Estoy hablando de Octavio Mesa El cantor parrandero De Zahira López Que nos presentaba Una leyenda De la música popular Y parrandera en Colombia Es un libro periodístico Medio crónica Medio biografía Medio perfil Medio todo Verán Es que en Antioquia En esta época Solemos escuchar Lo que se llama La música parrandera Y Octavio Mesa Es uno de los mayores Exponentes del género Es una música Sobre todo que tiene Mucho doble sentido Y muchas groserías Y Octavio Mesa Es el rey De la grosería parrandera Su vida Es la vida De un arriero Un campesino Que quería ser cantante Que pegó varias canciones Pero que todo el mundo Creía que estaba muerto Entre esos Pablo Escobar Gaviria Con quien tuvo Una relación muy cercana Así como con Juanes El cantante colombiano Que también conoció Que también admiraba A Octavio Mesa Y quien revivió Su carrera En los últimos años El libro como tal Es malito Es una crónica De una periodista Recién graduada Entonces tiene Para mí Muchas falencias Pero me encantó Conocer más Sobre la vida De Octavio Mesa Sobre la historia De la música colombiana Y me metió mucho En ese mood De diciembre Que verraquera Que chingo De puta El siguiente libro Por supuesto También me metió En ese mood Pero de una forma Muy diferente En este libro No hay aguardiente Ni mulas peorras Ni fincas de traquetos No Aquí hay nieve Aquí hay espíritus Que comía navideña Reuniones familiares Espíritus Y alegría Si Este año Adivinen Relegui En inglés El Christmas Carol Una canción de navidad Que tengo en este libro De cuentos Navidad de Charles Dickens Esta novela corta Narra la historia De Vanessa Scrooge Un ávaro miserable Que es visitado Por tres espíritus De navidad Ante las visiones Que estos espíritus Le muestran Experimente una transformación Aprendiendo el verdadero significado De la generosidad Libro precioso Hermoso Que siempre que leo Por más que sepa Lo que pasa Y lo demás Siempre me renueva El espíritu de la navidad Oigan Llegamos al último libro Un libro interesante Todavía no lo he terminado de leer Pero lo voy a terminar Antes de que acabe el año Porque lo tengo que devolver A la biblioteca Yo El año pasado Fui a Vietnam Y desde que fui Practico yoga Y se ha convertido Una parte muy importante De mi vida De mi rutina De mi forma de pensar Yo no pretendo ser un yogui Ni nada de eso Pero resulta que Me encontré con este cómic Sobre el yoga Los secretos del yoga Y me ha encantado mucho Aprender sobre La historia Las prácticas Y el significado De muchas cosas Relacionadas con el yoga Yo lo leo por ahí De a poquitos Antes de dormir Y así Y como les dije Me ha encantado Como meterme En la filosofía del yoga Si me ha gustado Saber sobre la historia De otras curiosidades Del yoga Sobre todo De una forma tan lúdica Como lo hace este libro Terminamos 45 libros Quería leer este año Como les dije Leí 36 Pero miren esa calidad De libros Miren que cosa maravillosa Estoy satisfecho Con mi año lector De 2023 Cuéntenme ahí En los comentarios También cuáles De estos libros Han leído Y cuáles Quedaron con más ganas De leer A mi por lo pronto Me toca decidir Ay conorrea Calma Calma Me toca decidir Cuáles de estos 36 libros Son los mejores En 10 categorías De los premios Estante literario De los PEL Video que ya va a salir En el canal Y que lo voy a dejar Por acá cuando esté listo Para que se enteren Cuál fue mi libro favorito De todo el año Cuál fue mi libro corto Favorito Mi libro largo Favorito Mi libro sorpresa Mi libro de excepción Mi personaje favorito Todo Entérense en este video Véanlo ahí Nosotros nos vemos En el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao